¡Suscríbete! ¡Lárgate de aquí! Titus Trailer, visita mi canal. ¡Pensémonos! ¡Yo te invoco con la tierra, el fuego, el agua y el humo! Olvida todo lo que has oído. Olvida todo lo que has visto. Porque esta vez la verdad es más terrorífica que la ficción. ¡Erika! ¡Erika! Un brutal asesinato ha sido descubierto hoy en las Colinas Negras. Durante el pasado año, esa zona fue invadida por aficionados al cine que querían ver el lugar donde se filmó el proyecto de la bruja de Blair.